Y es que la caída también de Carlos Sainz cuando ayer transitaba en la etapa 4 ha sido un asombro que ha causado mucho a nivel mundial en cuanto a lo que podía haber despejado este piloto que era representante de la escudería de Peugeot. El español Carlos Sainz se vio obligado a poner fin a su participación en la presente edición del Dakar debido a un vuelco en la cuarta etapa disputada este jueves. Pese a que el piloto de Peugeot campeón en 2010 de la competencia pudo terminar el recorrido, los daños sufridos por su coche en el accidente hacen imposible que retome a la salida. De esa manera Sainz cruzó la meta con 2 horas 19 minutos 31 segundos del ganador y nuevo líder el francés Cyril Desprez también de la escudería de Peugeot antes de que los mecánicos confirmen su imposibilidad de reparar el vehículo a tiempo. La cuarta etapa unió la ciudad argentina de San Salvador de Jujuy con la boliviana de Tupisa con un trayecto de 521 kilómetros y 416 de ellos cronometrados.